Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la unidad de medios de comunicación Unimedios que se transmite por el canal UN Televisión y por el canal institucional. En esta oportunidad hablaremos de los medicamentos para las enfermedades huérfanas. Para ello nos ayudarán a comprender mejor esta situación en Colombia nuestros dos invitados. Ellos son la doctora Claudia Marcela Vargas, ella es doctora en farmacia de la Universidad Federal de Santa Catarina y es especialista actualmente en la Fundación IFARMA en Bogotá. Doctora, bienvenida a Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Asimismo nos acompaña desde la Universidad Nacional el profesor José Julián López. Él es el docente en farmacia y director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional para Colombia. Bienvenido profesor al programa Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación, Juan. Pues estamos, nos compromete en cierta medida esto que está pasando en Colombia de la aparición de, muy frecuente ahora, de ciertas enfermedades que se denominan raras o huérfanas. Aclárenos un poco el término, por favor. Bueno, hace unos 20 años se denominaban enfermedades huérfanas, aquellas enfermedades que no eran de interés para la industria invertir en estudios acerca de ellas. Entre estas se incluían tanto las enfermedades que afectaban a poblaciones vulnerables, como malaria, chagas, y también a enfermedades raras que tenían una incidencia muy baja, de un caso por cada millón de habitantes, por ejemplo. Con el avance del tiempo, la industria enfocó su interés en estas enfermedades de baja prevalencia, que son poco frecuentes, y empezó a estudiar acerca de ellas. Entonces hubo un cambio en la denominación, ya no se denominaban enfermedades huérfanas, sino que estas de baja prevalencia se empezaron a denominar enfermedades raras, y aquellas que aún no son de interés para estudio de la industria, se denominan ahora desatendidas. Con las enfermedades raras, ¿por qué surgió el interés de la industria? Porque con muy pocos casos, con medicamentos biotecnológicos, pueden cobrar costos muy altos. Entonces no necesitan vender un gran volumen de medicamentos para obtener una rentabilidad. Se obtienen esa rentabilidad del inicio con unos pocos... Con unos pocos pacientes. Además, porque en este transcurso de estos últimos 20 años, la forma de financiamiento de los medicamentos también cambió. Entonces, ya estos medicamentos de alto costo no deben pagarlos los pacientes directamente, sino que son cargados a los fondos de los sistemas de salud. Ya hablaremos del sistema de salud colombiano. Usted es directora, especialista, perdón, de la Fundación IFARMA en Bogotá. Cuéntenos, ¿qué es la fundación? La Fundación IFARMA es una ONG. Hemos desarrollado investigaciones y consultorías sobre políticas farmacéuticas, tanto en Colombia como en algunos países de América Latina. Y hacemos incidencia sobre el desarrollo de políticas farmacéuticas en el país, como representantes de la sociedad civil. ¿En el Ministerio de Salud? En el Ministerio de Salud y en otros espacios también de discusión de política pública. Ok. Profesor Julián, director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional. Seguramente muchos no conocemos claramente que existía este instituto, este Centro de Información y de Investigación. ¿A qué se dedica realmente? Bueno, el Centro de Información de Medicamentos nace hace 20 años por una iniciativa de un grupo de profesores y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud de la época. Este, digamos, esta institución se dedica principalmente a brindar información objetiva, oportuna, procesada a personas que requieran esa información, dado que sabemos que estamos en la época de la información y esta se convierte en una herramienta que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Entonces, nosotros estamos tratando desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, sin ningún interés comercial, brindar esa información para que las personas tengan la capacidad de tomar decisiones basada en información adecuada. ¿Y el Ministerio de Salud nos tiene en cuenta y acata o relaciona estos dictámenes con sus políticas? Sí, digamos que nosotros hacemos recomendaciones y ellos tienen la libertad o no de eso. Y sí, realmente hemos hecho algunos convenios, no solamente con el Ministerio de Salud, sino con el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es la entidad regulatoria de medicamentos. Entonces, hemos hecho esos convenios con la universidad a través del Centro de Información y hemos apoyado también a muchos aspectos de la política farmacéutica. Hablando de Colombia, ¿qué enfermedades ha identificado la industria farmacéutica para desarrollar ciertos fármacos para esas enfermedades raras o huérfanas o poco conocidas, doctora? Pues no hay enfermedades específicas raras del país. Entonces, no hay particularidades regionales. No hay particularidades regionales en ese tipo de enfermedades. Realmente, ellas están relacionadas más con defectos genéticos, con defectos del metabolismo. Entonces, algunas veces están relacionadas con que la persona no puede producir determinada enzima. Entonces, no puede consumir algunos medicamentos o no produce alguna molécula que es vital para el desarrollo normal de la vida. Algunos ejemplos que ya tenemos casos en Colombia son, por ejemplo, la enfermedad de Gautier o la enfermedad de hemoglobinuria paroxística nocturna, que son enfermedades raras para las que ya hay tratamiento, pero los medicamentos son de muy alto costo. Sin embargo, es importante aquí tener en cuenta la definición que mencionaba anteriormente Claudia Marcela, y es que una enfermedad huérfana realmente puede ser rara o desatendida dependiendo del contexto económico. O sea, detrás de toda enfermedad hay un asunto económico muy importante que espero poder comentarlo después y discutirlo obviamente con Claudia Marcela, que conoce también bastante del tema. Y entonces, hay enfermedades que son desatendidas. Es el caso de las enfermedades que afectan a países pobres, como es la malaria, la leishmaniasis, la tripanosomiasis, donde, por ejemplo, solamente hay un medicamento, para el caso de leishmaniasis, solo hay un medicamento que hay para el tratamiento y no hay más disponibilidad. Y el interés, o sea, hay muchas personas que lo necesitan, pero como es para países pobres, pues entonces yo no desarrollo medicamentos porque ellos no me van a pagar esos altos costos, entre comillas, que requieren para el desarrollo de esos medicamentos. Entonces, como dice Claudia Marcela, el concepto de enfermedad huérfana cambió a enfermedad rara o desatendida. De igual manera, cuando se hablaba de medicamentos huérfanos, también tenía ese contexto negativo desde el punto de vista económico. O sea, son medicamentos que la industria farmacéutica no desarrolla porque no son rentables para ellos. Pero resulta que se han dado cuenta que sí son rentables y así lo vendan a pocas personas, van a sacar un buen provecho económico. Mientras que hay otras que afectan a muchas personas, pero como son para países pobres que no tienen cómo pagar, entonces no lo desarrollamos. Entonces, se ha cambiado mucho ese enfoque. Yo creo que Colombia ha avanzado mucho, al menos desde el punto de vista conceptual, de utilizar nombres diferentes. Entonces, en nuestro caso ya no hay medicamentos huérfanos, sino se llaman medicamentos vitales no disponibles. Para, digamos, enmascarar un poco el tinte económico que hay detrás de todo eso, porque finalmente el problema va a ser económico. Y otra situación que se presenta es que las EPS no reconocen esa sintomatología, ese diagnóstico como tal, y por lo tanto no autorizan ante un consejo de salud interno la provisión de esos medicamentos, doctora. Claro, o sea, igual digamos que se han desarrollado guías para el diagnóstico y pues como son enfermedades con tan poca frecuencia, pues no es fácil que un profesional que no ha tenido contacto previo con este tipo de pacientes lo identifique fácilmente. Entonces, digamos que ha habido también una estrategia también de la industria, porque finalmente necesita identificar los pacientes para que su producto sea consumido. Entonces, lo que se ha hecho es que la industria ha apoyado el desarrollo de estas guías y de hecho algunas veces desarrolla campañas en las que ofrecen la posibilidad de acceder al diagnóstico de si la persona tiene o no esta enfermedad, para de una vez ya garantizar el caso y crear la necesidad del medicamento en este sentido. En el caso de la relación con las EPS, el problema es que estos medicamentos generan una carga económica muy grande, o sea, estamos hablando de tratamientos que pueden costar 100 millones de pesos al año por un solo paciente o muchísimo más. Entonces, esto también genera un desequilibrio económico en el asegurador en el momento en el que él, por ejemplo, por una acción de tutela se había obligado a pagar este medicamento, él inmediatamente está teniendo que sacrificar la atención de otros usuarios. Entonces, esto es un conflicto bioético que tenemos dentro del sistema porque ¿a quién atiendo? A los usuarios que puedo atender con alternativas de más bajo costo, efectivas y que tienen posibilidad de resolución de su problema de salud o a este usuario que va a necesitar el medicamento de por vida. Y se va a llevar todos los recursos. Y se va a llevar los recursos. Ahora, en ese caso yo creo que la pregunta no es a quién financio, sino creo que la pregunta clave es ¿por qué eso es tan caro? ¿Por qué es tan caro? ¿Cuánto cuesta tanto? ¿Hay justificación en esos costos, profesor? Obviamente que la industria siempre va a tener la justificación y generalmente está soportada sobre el asunto de la investigación, los altos costos que requiere investigar medicamentos nuevos, lo cual no es exactamente cierto. O sea, una empresa que invierte 800 mil millones de dólares en sacar un medicamento nuevo es una empresa ineficiente. O sea, cualquier empresa que va a sacar un producto nuevo seguramente que no va a necesitar tanta plata. ¿Por qué? Y porque eso no es así. O sea, no sería rentable uno invertir tanta plata para sacar solo un producto. Y además de eso, la mayoría de investigación en medicamentos está soportada por los gobiernos, por los estados. De hecho, muchos de los productos nuevos que hay actualmente han sido desarrollados por universidades con patrocínio estatal. Y luego esas universidades venden la patente de la industria y ahí es donde empieza el problema. O sea, realmente no son los altos costos. Cuando uno compara los costos de desarrollo, de investigación y desarrollo de medicamentos contra los costos de marketing y publicidad, realmente los de marketing y publicidad superan con creces lo que se gasta en investigación. Entonces, realmente lo que dice Claudia Marcela es muy cierto. Es la pregunta que siempre se hacen es porque hemos desarrollado estrategias para controlar el alto costo, pero nunca nos hemos preguntado por qué los medicamentos son de alto costo. Y ahí viene lo que hay detrás de todo eso. O sea, para mí siempre hemos visto detrás de eso unas consecuencias de una política económica neoliberal donde está primero el consumismo, segundo la competencia y tercero la medicalización de la vida. Son varias cosas que han llegado, o sea, desde el punto de vista sanitario estoy hablando, desde el punto de vista laboral ha habido también desastres con esta política neoliberal, pero desde el punto de vista sanitario ha sido eso, es convertir situaciones de la vida diaria en enfermedad para que puedan consumirse más medicamentos. Entonces, esa es una de las cosas. Y la otra es, digamos, como dice Claudia, detrás de esas enfermedades, como es para un grupo muy específico, como yo solo tengo la capacidad de investigación, yo me convierto en un monopolio y cobro lo que quiera. Recientemente salió una lista de los 10 medicamentos más costosos del mercado. O sea, el medicamento más costoso del mercado colombiano son 26 tabletas, ¿cierto? 26 tabletas de un producto valen 110 millones de pesos. O sea, a uno no le cabe en la cabeza que cada vez que usted toma una pepa se está consumiendo 4 millones. Para tratar la diabetes, tengo entendido. No, señor, peor todavía. Es para tratar una dislipidemia, una alteración en los lípidos, que bien se puede controlar con dieta, que bien se puede controlar con las estatinas, que son muy económicas y esto, pero pues ya está desarrollado. Pero más allá de a qué vaya dedicado... Pareciera que están cambiando la configuración de algunos medicamentos para hacerlos más costosos y tratar enfermedades que con otros se puede tratar. No, pero es otra estrategia, sí es. Ya viene ligado a otro tema, que es el tema de patentes, ¿no? O sea, que eso fue otra cosa que trajo... La política neoliberal trajo los tratados de libre comercio y los tratados de libre comercio traen consigo unas ciertas, digamos, condiciones para que yo le compre a usted, usted me compra a mí, pero yo pongo las condiciones. Una de esas fue las patentes, ¿sí? Entonces las patentes protegen mi producto y eso hace que no haya competencia. Al no haber competencia, entonces yo coloco los precios que eso es otro, la liberalización de... En el caso particular colombiano estamos totalmente desprotegidos. Absolutamente, y la muestra más fehaciente ha sido lo que pasó con el IMATINIP. O sea, el IMATINIP logramos la declaratoria de interés público. El ministerio expidió el decreto para regular el precio y la multinacional dijo, si ustedes regulan el precio, no nos van a dejar entrar a la OCDE, vamos a tener problemas con el comercio de Estados Unidos, de Suiza y echaron para atrás el decreto. O sea, es más importante los tratados internacionales, es más importante los intereses económicos de la industria farmacéutica que la salud de los pacientes en Colombia. Y eso, estamos esclavizados, estamos dependientes completamente de lo que dicta Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. O sea, nosotros no podemos hacer nada sin el permiso de ellos. Eso es, a mí se me hace absolutamente... ¿Y la sociedad civil, qué papel cumple en esto que acaba de mencionar, profesor Julián? Pues desde la sociedad civil, con el caso del IMATINIP, nosotros lideramos, junto con el Centro de Información de Medicamentos y otras organizaciones, como Misión Salud, la solicitud de declaratoria de interés público. Y hemos estado haciéndole seguimiento al proceso, realmente, después de la declaratoria de interés público y la regulación del precio del medicamento, lo que ocurrió fue que el Ministerio de Comercio sacó un nuevo decreto en el que pone como condición que para definir si algo es de interés público o no, tiene que hacerse un comité que incluya al Ministerio de Comercio y al Departamento de Planación Nacional junto con el Ministerio de Salud. Nosotros hemos visto y hemos sido testigos de las presiones que han hecho las multinacionales sobre este proceso. De hecho, a Fidro publicó una carta dirigida al Secretario de Presidencia en el que claramente decía que si estos procesos de declaratoria de interés público y la regulación de medicamentos biotecnológicos continuaba, pues era probable que se comprometiera el acceso de Colombia a la OCDE. ¿Y es tan importante nuestro acceso en esa organización? ¿La necesitamos? ¿Es de vital importancia? ¿No podemos vivir sin ellos? Yo no creo. O sea, realmente creo que desde el punto de vista de comercio puede tener muchas ventajas, pero ya con los TLCS hemos visto cuáles son las consecuencias que traen para nuestra población. Entonces, no sé si eso traiga algún beneficio. En el caso de la salud pública las presiones han sido enormes. Han mencionado que, por ejemplo, la declaratoria de interés público y las licencias obligatorias son una expropiación de la patente, lo cual no es verdad. Esa flexibilidad está concedida en el tratado ADPIC, que es el que rige toda la parte de patentes en el comercio internacional. Y, pues, los países de la OCDE también han concedido licencias obligatorias. ¿Cuál es la diferencia que está pasando cuando se declara de interés público? ¿Qué pasa si se declara de interés público? O sea, es decir, el Estado empieza a comprar a bajo costo, ellos tienen que vender a bajo costo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Eso es el primer paso. O sea, se supone que un país es autónomo en declarar una licencia obligatoria si tiene una situación de salud que necesita resolver y que el medicamento se mantenga. ¿La tenemos en Colombia? Se llama leucemia mielo. Ok. El imatinib es un medicamento para el tratamiento de cáncer. ¿En este caso puntual? ¿Tenemos ya una necesidad? Tenemos una necesidad. Se ha pronunciado el gobierno, pero echaron para traer la resolución. Sí, entonces... No, la resolución está en pie, pero entonces la respuesta de comer fue modificar la reglamentación para hacer la declaratoria de interés público, en el que ya no tiene el mismo peso el Ministerio de Salud, sino que lo pone en un comité tripartita con Planeación Nacional y con el Ministerio de Comercio. Entonces, obviamente, el ministerio interesado, si él es el único que está interesado en que la declaratoria de interés público se dé, en el comité tripartita, pues va a perder, porque tiene dos entes de la parte de comercio que van a tener más peso en la decisión. Lo van a echar abajo. Sí, profesor. En Colombia existe, vuelvo y repito, la clasificación no se denomina medicamentos huérfanos, sino medicamentos vitales no disponibles, y existe una resolución, que es las 481, la que establece cuáles son los medicamentos huérfanos que están vigentes en Colombia. Actualmente, a 2017, marzo de 2017, tenemos un listado de 99 productos que se consideran medicamentos huérfanos. Se han excluido de esa lista 22, por razones que eso es decisión del INVIMA, quien declara si es o no un medicamento vital no disponible, y pues dentro de ellos se encuentran algunos medicamentos para estas enfermedades que hemos llamado raras o desatendidas, pero lo curioso que también es que se encuentran muchos antídotos dentro de la lista. Por ejemplo, antídotos para la intoxicación con heparina, para intoxicación con monóxido de carbono, para la picadura de alacrán, estas cosas no están disponibles en el mercado y entonces están considerados como medicamentos huérfanos. Yo quisiera también recordar que hace algunos años, por ahí unos 15 años tal vez, la Universidad Nacional en su laboratorio fabricaba algún tipo de estos medicamentos que se consideraban en esa época huérfanos, como por ejemplo el alcohol etílico por vía intravenosa para el tratamiento de intoxicación con metanol, se fabricaba el tiosulfato de sodio también para intoxicación por monóxido de carbono, por cianuro, perdón, pero pues desafortunadamente llegaron las buenas prácticas de manufactura, la universidad no estuvo a la altura para poder adquirir, para poder tener esas buenas prácticas de manufactura y no se pudo seguir fabricando. Pero yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta al menos el ministerio debe tener en cuenta que las universidades tienen la capacidad técnica y científica para desarrollar esos medicamentos y no estarlos importando a alto costo. Hay una iniciativa para eso. Sí, sí, me adelantó la siguiente pregunta y es cuál es el papel de la academia en estos momentos frente a esas problemáticas que se está presentando. Está, por ejemplo, particularmente la Universidad Nacional que está haciendo al respecto además del centro que usted dirige. Sí, no, como le comenté, desafortunadamente en este momento no podemos producir se tiene el conocimiento se tiene absolutamente todo pero la planta física para la producción no cuentamos con esos requisitos que exige el INVIMA para fabricar medicamentos. Entonces, por eso pues digamos que no hay y pues debería haber una iniciativa del gobierno para poder que esto se reactive de prestar recursos fondos para que la universidad tenga esa capacidad de producción y supla las necesidades del mercado. Con las particularidades colombianas tenemos la posibilidad de atacar de enfrentar esas enfermedades poco atendidas huérfanas raras si nos dedicáramos a lo que acaba de decir el profesor Julián y si tuviéramos el apoyo económico ese músculo económico para desarrollar esos medicamentos doctora. Sí, sí, claro esa puede ser una alternativa entre otras tendría la ventaja de que serían terapias personalizadas o sea totalmente ajustadas a las características del paciente porque lo que ocurre con el medicamento industrializado es que nosotros tenemos una dosis estándar y nos toca tratar a todos los pacientes como si fueran iguales entonces esta alternativa tendría esa ventaja de llegar a la medicina personalizada con relación a las dificultades técnicas que se mencionan en algunos casos porque los medicamentos para enfermedades raras normalmente son de origen biotecnológico normalmente tienen ya existe la capacidad técnica en el país para producir este tipo de principios activos y pues acá en el instituto de biotecnología ya ha habido algunos avances entonces digamos que es una buena salida al problema que tenemos con el tratamiento de las enfermedades hay varias herramientas que nos permiten decir que la universidad nacional y en otras universidades instituciones educativas se pueden solucionar estos problemas para finalizar en unos pocos minutos que nos quedan estamos atendiendo suficientemente a esta población que sufre estas enfermedades a partir del sistema de salud de la CPS del ministerio de salud yo creo que existe o como que se trata con los diagnósticos de ocultar y decirle no vaya tómese esta minofén y tranquilo que no pasa nada no creo que sea no creo que sea una situación de intentar ocultar el diagnóstico como te mencionaba estas enfermedades no son de diagnóstico fácil normalmente tienen muchos síntomas que no necesariamente son específicos no son de fácil identificación por un médico que no sea especialista como te mencionaba al principio y el otro problema se refiere al suministro entonces a veces el medicamento no está disponible en el país mediante la resolución de medicamento vital no disponible el asegurador tiene que hacer la importación del producto porque no es un producto que esté aquí registrado y esto pues obviamente genera alguna demora en la atención oportuna del paciente entonces no es que quería complementar con que precisamente como son tan buen negocio estos medicamentos para enfermedades huérfanas o para enfermedades raras también hay el riesgo del otro lado de que si haya un sobre diagnóstico como pasó con el cartel de la hemofilia en la costa atlántica y como ha pasado con otras enfermedades el uso de somatotropina etcétera los medicamentos son muy costosos y yo necesito vender entonces me invento pacientes eso hay que tenerlo tan en cuenta entonces si es demasiado fácil el acceso corremos el riesgo al menos en Colombia de que se convierta en un problema de corrupción como está visto ya ha demostrado con algunos casos donde puede suceder eso por eso José Julián muchas gracias por atender esta solicitud de punto crítico esperamos pues que sus gestiones tengan el mayor impacto positivo en la sociedad colombiana y sean atendidos por el sistema de salud doctora Claudia Marcela Vargas muchas gracias por atender esta invitación de punto crítico muchas gracias en una próxima oportunidad estaremos avanzando en esos temas de salud y también abordando otras temáticas de interés público para Colombia hasta una próxima oportunidad gracias